Alex Rodríguez tomó un boleto y anotó una carrera en sus tres primeras visitas al plato el viernes en un juego de rehabilitación con los Yankees de Tampa en clase A avanzada. El lesionado tercera base de los Yankees de Nueva York ha estado fuera de acción durante más de un mes debido a una fractura en su mano izquierda. Rodríguez tiene promedio de bateo de 2'76 con 15 honrones y 44 remolcadas para los Yankees esta temporada.